Muy buenos días, bienvenidos a todos a Condos One. Ya sabéis, 100 webinars en 100 días. Lo vamos a conseguir, 100 webinars de calidad sobre todo, 100 webinars que nos aporten para que podamos avanzar en todo lo que es este negocio, estos modos profesionales del 2.0, del marketing online, SEO, negocios en internet, e-commerce, todo lo que está alrededor de internet en la actualidad. Y bueno, hoy empezamos, hoy tenemos contenidos y hoy soy yo, Luis Ángel Mendaña, más conocido como Lugarzen, el que os va a dar un pequeño webinar, muy corto, rapidito, sobre Mammoth. Bueno, esto va a formar parte de una trilogía, una trilogía en la que yo voy a dar tres herramientas de curación de contenidos, tres herramientas en las que podemos ordenar nuestros contenidos, nuestros enlaces, podemos hacer colecciones que son realmente buenas y lo vamos a hacer a lo vivo, vamos a hacer un ejemplo. Ahora mismo voy a hacer un ejemplo sobre ello y van a ser Mammoth y luego vamos a poner Spangy y vamos a tener a Scoop It. Esas son las tres herramientas que yo quiero que veáis porque me interesa mucho que las conozcáis y que veáis todo su potencial para que las podáis usar. Seguramente muchos de vosotros vais a acabar usándolas. Bueno, pues vamos a empezar. Mammothq.com, aquí lo tenéis. Esta es la dirección, la URL que tenéis que marcar. Bueno, y accederíais a la presentación de esta herramienta, Next Generation of Notes, la nueva generación de notas. Y es cierto, me gusta mucho Mammoth, es un descubrimiento relativamente reciente. Yo me apunté sobre como hace dos años cuando estaba en fase alfa y ahora ya está bastante bien desarrollada. Me gusta mucho porque efectivamente es como una especie de mezcla entre Evernote, Scoop It. Puedes hacer una recopilación de enlaces, un informe muy bueno en el que tú también puedes escribir tus textos y realmente, realmente el aspecto y la funcionalidad es buenísima. Ya veréis que tiene una interfaz genial, tiene una suabilidad fantástica. Bueno, sería una cuestión de hacer un sign-in, los que ya tuvieseis cuenta, para tenerla, reclamáis vuestro username, vamos a hq.com barra lo que queráis y conseguiríais vuestra cuenta. Una vez que entras, aparecerías aquí en tus boards. Bueno, en realidad apareces aquí, en dashboard. Es decir, un poco, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? He creado cosas, vale. Es una especie de histórico de las cosas que has estado haciendo en Mammoth. En realidad, lo importante aquí es los boards, los tableros. Y lo bueno que tiene Mammoth, una cosa que me gusta mucho, es que son tableros colaborativos. Es decir, tú puedes hacer un informe, tú puedes hacer un tablero, invitando a más personas a que participen en él, con lo cual todos pueden ir añadiendo su parte de conocimiento. Vamos a empezar desde cero. Os cuento. Aquí tenemos una cuenta, es Pepaleo, una amiga con la que también estoy colaborando, en la que ella no tiene ningún tablero, pero sin embargo yo le he invitado a participar en uno de los míos. Ahora os explico cómo se hace esto. Para que veáis, yo estaba antes en este tablero que es una especie de pequeño tutorial, donde esto es lo que se consigue con Mammoth. Tú escribes unos textos, maquetas unos titulares, colocas unos enlaces, puedes ver un vídeo en YouTube, puedes descargarte aquí una extensión de Chrome y más enlaces. Y esto se monta de la siguiente manera. Y vamos a hacer un ejercicio práctico. Yo quiero ahora hablar sobre la nutrición en los comedores escolares, sobre todo en la parte del almuerzo. He visto por mi hijo que los almuerzos en los colegios están muy tabulados, muy fijos y son de una manera. Entonces, bueno, voy a investigar qué posibles pegas puede haber en los almuerzos escolares. Me voy a hacer un tablero que se llama Información Nutricional de los Almuerzos Escolares. Y me lo creo. Muy bien. Fijaos que di aquí, en New Board. Esto es un programa que está en inglés. Bueno, no pasa nada. Lo primero, podemos añadir una portada. Si no queremos, no pasa nada, pero vamos a añadir una portada. Entonces, vamos a irnos a Google y voy a poner almuerzo, a ver, almuerzo escolar, cartel. Y aquí ya tenemos unos cuantos. Por ejemplo, este. Porque además me indica muchos datos de lo que voy a tener que investigar posteriormente. Vamos a ver la imagen. Vale, pues me la guardo. Me la guardo aquí. Almuerzo saludable. Perfecto. Bueno, pues entonces ahora añado la portada. Ahí. Y se coloca. Muy bien. Ahí lo tenemos. Bueno, pues ahí tendríamos la portada y este sería el título de nuestro tablero. Ahora voy a invitar a alguien a participar. A que también introduzca información en este tablero. Como estoy con la cuenta que me ha prestado ESPE, pues entonces pongo ESPE Paleo. Y ella va a recibir en su correo una invitación de que va a participar en este tablero. Bien. Bueno, entonces imaginaos que aquí tenemos un gran espacio en blanco que es el que tenemos que rellenar. Ahora vamos a encontrar, buscar información, vamos a hacer curación de contenido sobre almuerzos escolares y los vamos a colocar aquí debajo. Lo primero de todo, aquí tenemos Edit, que es como, fijaos que se parece mucho a un Word, al tablero que tiene Wordpress para publicar. Entonces aquí podemos poner, pues esto es una guía de enlaces e información sobre la conveniencia actual de los almuerzos escolares desde el punto de vista nutricional. Perfecto. Perfecto. Y ves, es como si fuese un Word. Entonces ahora escribimos, por ejemplo, vamos a escribir un titular que ponga galletas. Lo curioso, lo bonito es que aquí tenemos la posibilidad de maquetar esto, de cambiarle el color. Podemos ponerle, mira, un color de fondo. Bueno, vamos a poner el color de la fuente mejor. Ponemos este color rojo. Ahí lo dejamos. Incluso, pues nada, podríamos, podemos meter enlaces, aunque los vamos a meter de otra manera, pero podríamos meter enlace dentro de una palabra. Esto es muy Wordpress, muy Word. Se pueden hacer cosas como meter listas de check, puntos, ya ves, todo esto. O sea, muy, muy funcional. Pero ahora viene la parte potente. Vamos a buscar enlaces sobre galletas. Entonces, recuerdo haber encontrado alguno sobre galletas María, bollería, que quizás me interesa. La galleta María es tan bollería como el croissant. Vale, lo abrimos ahí. Lo abrimos. Y fijaos que yo, en este proceso de búsqueda, es uno de los procesos de los que yo hablo siempre en curación de contenidos. Yo ahora lo voy a hacer muy rápido, voy a tomar decisiones muy rápidas sobre la información relevante que yo voy a meter, pero aquí realmente es la parte interesante. Es decir, aquí hay que emplear tiempo, tener un sistema de información y hacer algo que realmente funcione porque tú lo hayas leído. No lo vamos a leer ahora, pero vamos a probar lo que significa, cómo funciona MAMOZ. Bueno, comer o no comer, la galleta María está en bollería como el croissant y vemos que es un artículo extenso. Lo leeríamos y si nos parece adecuado, si nos fiamos realmente de que es una información útil, nos la pasaríamos a MAMOZ. Sería un poco igual a este enlace de Dime que comes, la bollería industrial se disfraza de galleta infantil. Es otro enlace. Vale, y vemos que es extenso y que por lo que parece también tiene bastante información. Os recuerdo, deberíamos de leerlo, pero ahora estamos hablando de cómo funciona MAMOZ. Pues fijaos cómo funciona. Simplemente pinchamos en la URL, en el icono, esto que alguna vez habéis hecho para guardar en vuestros favoritos y tal, pero nos lo llevamos a MAMOZ y lo soltaríamos aquí. ¿Veis? Fijaos que lo hemos soltado mientras estábamos en la edición del artículo. Vamos a ver si ahora ponemos DUN y nos sale el enlace. No necesitamos nada más, pero vamos a hacerlo de una manera que esto es lo bueno, que esto es lo que a mí me gusta realmente de MAMOZ. Vamos a borrar el enlace así. Vamos a dejar esto así en DUN. Nos vamos a salir a la pantalla de fuera, a esta, y esta es la que realmente nos interesa. Fijaos lo que pasa. Vuelvo a hacer lo mismo. Arrójala aquí, descárgala y se queda enganchada. Incluso pilla una imagen. Vamos a hacer lo mismo con este enlace. Agarramos aquí y soltamos. ¡Qué bueno! Y ahí ya se ha montado. Ahí ya hemos montado con mi nombre, porque yo soy uno de los dos usuarios que participa, dos enlaces de información. Imaginaos que nos vamos a Edit, subimos esto, estamos aquí abajo, pues ponemos una gran raya para separar, insert line. No se ve muy bien, está en un gris, pero hemos insertado una raya para separar. Y ahora ponemos zumos. Y lo mismo. Esto, le cambiamos el color aquí. DUN. Y ahora pondríamos enlaces sobre zumos. Lo bueno de esto es lo siguiente. Podemos hacer también este pequeño truquito. Vamos a buscar una información sobre zumos. Zumos industriales. Zumos industriales. Cuidado con el zumo. Es más perjudicial de lo que creemos. El confidencial.com. Entre los zumos envasados, ¿cuál es la opción más recomendable? Me imagino que será. ¿Vale? Bueno, os recuerdo, esto deberíamos de leerlo y considerar que merece la pena incluirse dentro de nuestra recopilación. ¿De acuerdo? Lo que yo os quería mostrar es esto. Vamos a arrastrar ahora. Estamos, vamos a ver, nos hemos salido de la edición. Sí, vamos a arrastrar esto aquí. Pero algo que me encanta, especialmente, que me gusta mucho, es esto. Que podemos seleccionar un poco de texto, por ejemplo. Imaginaos que tenemos un titular algo bonito, como esto. Venga, lo cogemos todo. Tenemos seleccionado este texto y hacemos lo mismo que hemos hecho con el enlace. Lo arrastramos aquí. Lo arrastramos aquí y lo soltamos. Todo se va a colocar siempre a continuación del último que hemos colado. Y veis, hemos hecho un extracto. Hemos extractado esto. Es buenísimo. Está muy, muy bien. Entonces, también, imaginaos lo mismo. Nosotros arrastramos esto de bitónica, soltamos y se nos queda ahí colocado. Y podemos meter un pequeño extracto diciendo, te mostramos cuál es la opción más saludable entre los zumos envasados. Y soltamos. ¿Veis qué sencillo? Es una manera de hacer recopilación con texto entre medias que es muy, muy interesante. Podemos meter vídeos y podemos meter imágenes. Ahora mismo os lo muestro. Yo me voy a YouTube. Pongo una información que puede ser, vamos a ver, si nos guiamos por aquí arriba, podemos poner una información sobre las natillas. Bueno, quizás en YouTube lo que busquemos. Vamos a buscar una sobre desayunos saludables. Está claro que tenemos que escoger muy bien nuestras palabras clave. Yo ahora lo estoy haciendo muy rápido, pero ahora hay un proceso en el que nosotros, en curación de contenidos, escogemos cuáles son las palabras para nuestra búsqueda. Pero, bueno, pues estamos en este vídeo de desayunos saludables. ¿Ves? Perfecto. Vamos a ver. Imaginaos que vamos a estar viendo unos cuantos, que yo decidiré cuál es uno que me guste o varios y los pasaría aquí. Vale, pues lo mismo. Arrastro aquí. Suelto. Y se me coloca. Ahora, si os fijáis, es muy parecido a lo que hace Facebook. El enlace, un poco, luego el título, los primeros textos que vienen aquí, una pequeña captura, es fantástico. Incluso, si ponemos, por ejemplo, otra cosa, glutamato monosódico, algo que deberíamos de vigilar y evitar en nuestra dieta. Incluso podemos poner imágenes. Pues, vamos a añadir aquí algo sobre el glutamato monosódico. Sabéis, hay que añadir titulares, hay que añadir separaciones, hay que hacer luego una maquetación posterior. Pero, desde luego, lo que nos está facilitando, vamos, es increíble. Arrastramos aquí. A ver si me deja ahora ahí. E incluso, nos quedamos con una fotografía de glutamato monosódico, como podría ser esta. Vemos la imagen. Y arrastramos esta imagen aquí también. Vamos, admite un montón de cosas. Ya veis. Y ya lo tenemos. Entonces, me imagino que ya estáis viendo un poco, estáis visualizando, que esto es una manera muy interesante de, bueno, pues, de recopilar, pero un montón de cosas. Puedes recopilar fotografías, puedes hacer una especie de organización de un viaje con enlaces de a dónde vas a ir. Cosas que te ofrece Evernote, cosas que te ofrecen otras plataformas. Y MAMOZ es una de ellas que especialmente me gusta. A mí me gusta bastante por eso, porque es muy, muy, muy directa. Lo que os decía, nosotros estamos aquí en la cuenta de Spepaleo. Nosotros si ponemos tableros, aquí ya nos aparece este tablero al que yo había invitado a esta cuenta. Entonces, yo la puedo ver. ¿Ves? Muy bien. Bueno, pues entonces, imaginaos que yo ahora quiero hablar un poco de los yogures saludables. Yogures naturales. Bueno, vamos a poner aquí yogures naturales no azucarados. Y a ver qué es lo que sale en nuestra búsqueda. Pues estaba haciéndolo un poquito. Yogur naturales no azucarados, cocinando entre olivos, yogur naturales no azucarados. Esto, yogur naturales no azucarados o no. Estamos hablando de que estamos buscando este tipo, este tipo de información, ¿no? Bueno, pues tenemos esto de foro en femenino, que es una información, que será un elemento de foro en el que estamos hablando de la conveniencia del yogur azucarado. Y nos ha resultado interesante. Insisto que no lo vamos a hacer ahora, pero tendría que ser una información realmente interesante. ¿Nos interesó? No, nos la pasamos aquí. Y se coloca. Y si veis, se coloca, pero con la indicación de que esto lo ha añadido, es pepaleo. Si os fijáis, y nos vamos a edit, las dos cuentas pueden editar. Es decir, yo puedo ahora coger aquí, poner esto, bajarle a esta altura, dar un par de espacios y poner aquí glutamato monosódico, cambiarle el color e iríamos componiendo nuestro artículo. Por ejemplo, necesitamos saber un poco qué es el glutamato monosódico. Entonces, pensamos, vamos a poner aquí, vamos a escribir un pequeño texto. Bueno, pues esto lo podemos hacer o aquí. Nos vamos a la Wikipedia, imaginaos que queremos sacar aquí. O por ejemplo, el glutamato monosódico también conocido, el caso es que fuese algo realmente interesante. Ya os digo que ahora simplemente estamos haciendo, bueno, pues lo copiaríamos. O escribiríamos nuestro propio texto. Es decir, nadie nos pita de escribir nuestro propio texto. Estas, estas son las razones por las que creemos que no debía de consumirse esta sustancia. Es decir, podemos escribir, podemos hacer bastantes cosas. Ya veis que podemos hacer una lista ordenada. Esto sería como hacer un Word o un post de WordPress. Lo único es que nos vamos a basar principalmente en enlazar, en meter muchos enlaces que se maquetan de una manera muy atractiva. Bueno, ciertamente, veis que podemos bajar, nada, lo que se hace en un Word. Y así lo organizaríamos. Así lo organizaríamos, tan sencillo como esto. Bueno, pues aquí lo tenéis. Realmente interesante. Una manera de generar información que con un poquito de trabajo se maqueta muy bien y funcionaría a la perfección. Tened en cuenta que podemos siempre estar editando los contenidos de todo lo que hagamos. Aquí podríamos añadir información, aquí podríamos añadir textos, aquí podríamos añadir una línea, lo que quisiésemos. Todo maquetado convenientemente. Está esto también, pero bueno, tampoco es una, merece mucho la pena, porque dependiendo del tamaño de la imagen, se puede hacer más grande o más pequeña. No se puede mover, pero no es, yo pienso que el enlace, la imagen a este lado, siempre en todo momento, pues indica muy bien que estamos hablando de un enlace, entonces no convendría cambiarlo mucho. Habría que ser más estructurado en este sentido. Veis que, bueno, pues se puede llegar a hacer un poco más grande la imagen, en el caso de que lo permitiese, se pueden hacer una serie de cosas que, bueno, tampoco merecería demasiado la pena hacerlo. Hay una cosa importante en Mammoth, una cosa bastante importante, que es que esto debería de compartirse. En un primer momento es privado, este tablero es privado, solo lo vería este paleo y lo vería yo, lugar cero. Bueno, pero en actions, aquí tenemos una serie de cosas y una de ellas es make public, hacerlo público, con lo cual ya se tendría un enlace que tú podrías mandar a la gente. Es más, veis que incluso aquí podéis poner email content to this board, post vía email. Hay una opción que es, bueno, vía email poder meter acciones aquí. Entraríamos en el Outlook, pero es algo como más secundario. Alertas de la participación, incluso podríamos borrar el tablero. Y tenemos un historial. En el caso de que no nos gustase algo que hayamos hecho, pues podríamos, veis, aquí viene el historial de todos los cambios que se han hecho. Fantástico, ¿no? Es muy, muy, muy sencillo. Aquí en este lateral tenéis la oportunidad de saltaros a otros tableros que tenéis hechos y aquí podéis administrar vuestros contactos. Ya está, no hay mucho más, pero está muy bien. Bien, esto, lógicamente, Mammoth tiene una opción gratuita, que es esta, y una opción de pago, que son todas estas. La Pro, la Plus, vale. La gratuita tiene sus limitaciones. Las de pago, lógicamente, tienen versiones de tableros, previos de documentos. No está mal. Lo bueno de Mammoth, algo que me gusta mucho, es que los tableros que puedes hacer son ilimitados. Puedes subir archivos de manera ilimitada y puedes hacer participar a toda la gente que quieras dentro de tus tableros. Muy, muy bueno. Realmente os lo recomiendo. Y lo que más recomiendo en este caso es que lo utilicéis, pues, para hacer tableros públicos. Para que esto, luego lo copiáis y os lo mandáis, lo mandáis a otra persona, lo compartís en vuestras redes sociales y digo, pues, estoy haciendo una recopilación sobre información nutricional de los almuerzos escolares. Esto se mueve, esto se mantiene, se añaden cosas, se quitan otras y es una esencia de lo que es la curación de contenidos. Por eso me gusta tanto Mammoth. Me parece una herramienta a la que hay que darle una gran oportunidad y que hay que utilizar. Muy bien. Pues eso es todo. Yo espero que os haya gustado y que os haya inspirado. Que os sirva para entender que podéis recopilar información y hacerla pública con una de estas herramientas. De una manera muy rápida y muy bien estructurada. Y en este caso, algo que es fantástico, de una manera colaborativa. Perfecto. Pues hasta aquí este pequeño webinar sobre Mammoth. De esta trilogía de tres herramientas de curación de contenidos que vamos a repasar. Las próximas serán Scoopit y serán Spangie. Os recomiendo mucho que las utilicéis. Os emplazo para el próximo webinar y para todo el resto de webinars de Q121. 100 webinars en 100 días. Una locura. Porque sobre todo estamos buscando webinars que sirvan, que nos inspiren, que nos hagan avanzar. Avanzar. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y hasta pronto. Adiós.